En redes sociales nos han preguntado mucho sobre qué tratamientos se pueden realizar para después de una cirugía. Ya hicimos un vídeo sobre radiofrecuencia fraccionada y el día de hoy vamos a hablar sobre drenaje linfático, que es una parte extremadamente importante para la recuperación después de cualquier cirugía. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Andrés Calleja, soy cirujano plástico estético y reconstructivo certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y como les comenté al inicio del vídeo, vamos a hacer una serie de tres vídeos en los que vamos a hablar sobre tratamientos postoperatorios. La importancia de ellos, cómo se realizan, vamos a poner algunas imágenes y esto es para que todos los pacientes que se operan sepan cuáles son los tratamientos que deben de seguir para después de una cirugía. Este es el segundo vídeo de tres, ya hablamos sobre radiofrecuencia, si te lo perdiste aquí te dejamos el enlace para que vayas a verlo en este momento. Y ahora vamos a hablar en este vídeo sobre drenaje linfático. ¿Qué es el drenaje linfático? Bueno, para empezar el drenaje linfático no es un masaje, es una técnica especial con la que vamos a hacer que la inflamación que se provoca después de cualquier cirugía la podamos drenar hacia las venas, por eso se llama drenaje linfático y precisamente como su nombre lo indica es un tratamiento en el que por medio de toques manuales vamos a drenar la linfa. ¿Qué es la linfa? Bueno, pues la linfa es ese líquido que se acumula entre las células después de cualquier tipo de procedimiento. En una cirugía al estar manipulando los tejidos, la piel, la grasa, se provoca inflamación. Esta inflamación acumula líquido, no es un líquido que nosotros veamos o no es un líquido que ustedes sientan como agua, no, se siente como si fuera duro, como si la piel estuviera dura. Mucha gente a esto le llama fibrosis pero eso no es la fibrosis. Entonces, la linfa es líquido que existe entre las células, entre una célula y otra hay líquido que se atora, que se acumula después de una cirugía. El drenaje linfático su objetivo es llevar ese líquido de linfa de las zonas atoradas de las células hacia las venas. Al pasar a las venas va a entrar a nuestro torrente sanguíneo y vamos a poder orinar ese líquido. El objetivo es ir poco a poco desinflamando a nuestro paciente. Ese es el drenaje linfático. Ahora bien, ¿quiénes serían los candidatos o qué pacientes necesitan un drenaje linfático? Pues en realidad cualquier paciente que se somete a una cirugía puede ser un drenaje linfático facial. Si te sometes a una cirugía facial, que puede ser un levantamiento de cejas, un levantamiento de frente, una ritirectomía, un estiramiento facial o por ejemplo una liposucción de papada y cuello, un perfilamiento facial, la bichectomía. Todos esos procedimientos necesitan un drenaje linfático. O puede ser un drenaje linfático corporal, en donde si te haces un procedimiento de cuerpo, por ejemplo, el más común es una liposucción, aunque también si hacemos una abdominoplastía es muy necesario. En la cirugía de busto a veces también se utiliza en una liposucción de brazos, por ejemplo, en liposucción de piernas o en cualquier otra cirugía corporal se necesita drenaje linfático de estas zonas. Y bueno, ustedes se preguntarán cómo se realiza y si lo pueden hacer ustedes en casa. Pues la respuesta rápida es no, tienen que ir a un lugar en donde se los hagan porque el drenaje linfático es muy específico. No todos los terapeutas, no todas las enfermeras saben hacer drenaje linfático. Tiene una técnica especial. Vamos a ponerles aquí algunas imágenes de cómo se realiza ese drenaje linfático. Para empezar, el drenaje linfático se puede hacer de dos formas. Se puede hacer manual o se puede hacer con aparatos. Si lo vamos a hacer de forma manual, el terapeuta o la enfermera tiene que saber cómo hacer el drenaje linfático y no es solamente dar un masaje. La intención es llevar de la zona inflamada ese líquido hacia las venas. Por lo tanto, el terapeuta o la enfermera debe de saber en qué dirección se va a dar un drenaje linfático. Un ejemplo, en la cara, el drenaje linfático tiene que ser en sentido ascendente, o sea, hacia arriba, pero también hacia atrás para que la linfa de la cara se vaya hacia la zona de las venas, de las yugulares, y que lo podamos mandar al corazón y después orinar de forma normal por medio de filtración de los riñones. El drenaje en el abdomen tiene que ser en dirección inferior, hacia las piernas, como si lleváramos ese líquido a la región inguinal. En cambio, por ejemplo, en los brazos, el drenaje tiene que ser de las manos hacia arriba, llevando el líquido de la mano, del antebrazo y del brazo hacia nuestras venas, que van directo al corazón. Esto es hablando solamente del drenaje linfático cuando se hace de forma manual. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer con algún aparato? Bueno, pues ahí nos podemos ayudar del ultrasonido. El ultrasonido es un equipo que por medio precisamente de ondas ultrasonicas, que generan un poco de calor en la pieza de mano, en el maneral, vamos a poder llevar igual. Es el líquido. Supongamos que yo me sometí a una liposucción, por ejemplo, de brazos y un rejuvenecimiento de manos y quiero desinflamar mis manos y desinflamar mis brazos. Entonces me tienen que dar un drenaje linfático en dirección ascendente, de la mano hacia el antebrazo, después hacia el brazo, que vaya en dirección a los ganglios axilares y de ahí pues ya se vaya a las venas del corazón. Entonces se puede utilizar el ultrasonido. En este caso se utilizaría un ultrasonido corporal para llevar esa linfa de la mano o de las manos hacia el antebrazo y después hacia el brazo. Y se hace por medio de diferentes tipos de pases. Normalmente son unos 15 a 20 minutos en cada zona. Por ejemplo, 15 minutos en un brazo, 15 minutos en el otro, en las piernas también, 15 minutos en una pierna, 15 minutos en otra y en la región abdominal serían otros 15 minutos, en la región de la espalda también otros 15 minutos. Sobre todo cuando hacemos procedimientos como una liposucción, que son procedimientos grandes en donde hay mucha acumulación de linfa. ¿Cómo podemos darnos cuenta que necesitamos un drenaje linfático? Pues simplemente porque estamos muy hinchados, estamos muy edematizados, esa es la palabra correcta. Entonces cuando tenemos mucho edema, tanto en piernas como en brazos, en el mismo abdomen, en la espalda, necesitamos drenar todo ese líquido. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no hacemos un drenaje linfático? La recuperación de nuestro procedimiento va a tardar muchísimo más. Generalmente más del doble de tiempo normal y los resultados no van a ser los que nosotros esperamos. ¿Por qué? Supongamos que nos hacemos una liposucción corporal y no vamos a nuestros tratamientos posoperatorios, no vamos al drenaje linfático. Entonces te vas a hinchar, te vas a edematizar, todo ese líquido se va a poner duro y tú vas a pensar que es fibrosis. Y no, realmente es solamente inflamación ocasionada por el líquido atorado entre cada célula. En cambio, si tú vas a tu drenaje linfático, más o menos en unas 4 a 6 sesiones vamos a empezar a obtener los resultados. Y ahí vamos a hablar entonces de cuántas sesiones son necesarias de un drenaje linfático. Normalmente tenemos un promedio de sesiones ya sea en cara o en cuerpo diferente, pero esto es dependiendo de cada persona, es específicamente por cada persona. Yo siempre a los pacientes les digo que en promedio pueden tener por ejemplo para cara un promedio de 5 sesiones de drenaje linfático y para cuerpo más o menos entre 10 y 12 sesiones, pero puede ser variable. Me ha tocado tener pacientes que en cara tienen que utilizar 8 sesiones por ejemplo o 10 y en cuerpo hasta 20 o 24 sesiones de drenaje linfático. El drenaje linfático es de suma importancia como ya les comenté para obtener buenos resultados, pero no es únicamente un tratamiento en solitario. Tenemos que unirlo a precisamente los otros dos de los que vamos a hacer vídeos. Como les comenté, ya platicamos sobre radiofrecuencia fraccionada y en otros vídeos vamos a hablar sobre ultrasonido. Pero en conclusión podemos decir que el drenaje linfático más el ultrasonido más la radiofrecuencia son los tres principales tratamientos postoperatorios que mínimo necesitas después de una cirugía. Cualquier cirugía, tanto corporal como facial, un rejuvenecimiento facial, una liposucción, una abdominoplastía, necesitas por lo menos esos tres procedimientos. El día de hoy hablamos de drenaje linfático, ya habíamos hablado de radiofrecuencia y espera nuestro siguiente vídeo en donde vamos a hablar sobre ultrasonido. Y bueno, pues ojalá que este vídeo les haya gustado. Lo vamos a tener en una lista de reproducción en donde estamos hablando de tratamientos postoperatorios, de los tres tratamientos que les comenté. Ojalá que les guste, compártanlo, mándenlo a todos esos pacientes que ya se operaron y no saben cómo va su recuperación o a los pacientes que se van a operar para que sepan qué tratamientos tienen que hacer después de una cirugía. Recuerden que nosotros estamos en redes sociales como Plastic & Beauty, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal y denle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando estrenemos los nuevos vídeos. Recuerden, si quieren ver nuestras fotos de antes y después, váyanse a nuestro Instagram, síganos y se van a la parte en donde dice historias destacadas. Ahí tenemos las fotos de acuerdo a cada procedimiento, están los antes y después. Para todos los que nos preguntan en los comentarios que dónde están las fotos. Recuerden, estamos en la Ciudad de México. Yo soy el Dr. Andrés Callejas, soy cirujano plástico y nos vemos en los siguientes vídeos.